Música Con la inversión de 6 millones de pesos y la colocación de una granja solar para hacer autosustentable la energía eléctrica en la zona, fue remodelada la Plaza de la Bandera por parte de la Comisión Federal de Electricidad, cuya sede divisional en Guadalajara custodia esta plaza de la Avenida Revolución. Emprendimos acciones que nos permitieron recuperar nuestros espacios públicos y con ello regenerar las bases del tejido social y la convivencia familiar. Este Parque de la Bandera es hoy una muestra de nuestras acciones y de nuestro compromiso irrenunciable por hacer del gobierno un gestor de bienestar y desarrollo para la sociedad. La remodelación de la Plaza de la Bandera está inspirada en el programa de recuperación de espacios públicos de Guadalajara. Música